8.45 minutos el miércoles pasó, nos fuimos sin leer, vamos a ver cómo nos va este miércoles con el Rodo Neri, que ayer llegó a sus jóvenes, ¿cuánto? 68. Nah, 70 y algo me dijeron. No, no, 68. Bueno. Modelo 51. Vamos a creerle, vamos a creerle, vamos a creerle. Bueno, ¿cómo ha pasado su cumpleaños? Bien, muy bien, gracias a Dios, este, muy saludado por amigos, conocidos, y bueno, esas son cosas que pasan, así que no se eligen. Ah, no, no, por supuesto, y bienvenidos todos, claro. Claro que sí. Bueno, Rodo, ¿qué hemos traído para hoy? Antes de comenzar, vos sabés que a mí me gusta meter la cuchara, me gusta meter la cuchara. Qué notable estas dos últimas notas, ¿no? Porque, por un lado, esta gran noticia que de tu mano comentó Martín Oliva sobre el interés de la principal potencia económica del mundo, no militar, pero sí económica, para conseguir a los mil y pico de millones de habitantes. No, militar, decís vos, mirá que anunciaron un misil que pasa por encima de todas las salvaguardas. Bueno, ese no es el tema, pero bueno, este, fíjate vos que se quieren llevar alimento para alimentar a sus mil y pico de millones de chinos, cosa que está muy bien, por otro lado, están buscando alimento para su gente. Y por otro lado, lo que comentaba Walter Magri, de que estamos de alguna manera rascando los rincones para sacar algo de alimento para que nuestra gente no pase hambre, ¿no? Qué contraste tan loco, qué contraste tan perverso. Algo así, este, como ese tema de la meritocracia que ha impuesto el neoliberalismo, donde con mucho de cinismo al pobre se lo acusa de ser pobre, al pobre, se le mete en la cabeza de que el culpable de su propia situación es él y no el contexto que le genera oportunidades, posibilidades. Y entonces, en lugar de un revolucionario, termina siendo un deprimido. Pero bueno, son las cosas de este mundo que nos toca vivir y que tenemos que cambiar. Dios mediante está el 27 de octubre para hacerlo. Falta poco, ¿eh? Falta poquit... Cada vez menos. Hoy traía un cuentito que es... Seguimos con la saga de los cinco cuentos enganchados respecto de aquel gaucho que había luchado con Ramírez y que, bueno, que vivía en nuestro pueblo allá por 1815, 1817. El cuento se llama Escondido y dice más o menos así. Seferino había terminado de cargar el carretón. Toda la familia había ayudado en la labor desde temprano. Yonemesio, su padre, por primera vez lo enviaba a negociar el trabajo de la temporada de toda la familia y cuya venta serviría para vivir hasta la próxima. Después de la destacada participación del muchacho en varios de los combates acompañando al comandante Francisco Ramírez cuando debieron defender la provincia de varias invasiones porteñas y Onemesio había incorporado a Seferino como a un socio más. Seguramente el respeto ganado lo había llenado de orgullo y ese era su reconocimiento. Tal vez porque veía su hijo de sólo 17 años lo que nunca tuvo el valor de hacer... Terminada la tarea, una y mil recomendaciones antes de que partiera para la villa del Arroyo de la China. Mirá que el gallego don Manuel está muy acriollado pero es muy ladino y te va a querer joder. No le pelés si te pese las pieles. Cobrale por cada una. Y otra y otra y otra recomendación más. Por primera vez Onemesio confiaba a todos y cada uno de sus secretos. Cuando partió Seferino sintió la responsabilidad de que todo el trabajo de un año de su familia estaba en sus manos pero no tuvo miedo. Desde el rancho que estaba en un recodo frente al río al norte de la villa tenía una buena cantidad de tiempo de viaje hasta su destino. Iba montado en su petizor retacón acompañado el pesado carretón tirado por el viejo caballo de tiro a quien conducía con órdenes precisas o con alguno que otro golpe. El sol ya se había escondido cuando llegó. Y bien divisó la pulpería hacia allí se dirigió. Cuando traspuso la entrada se dio cuenta de que el clima no era el mejor. El bullicio de siempre se había convertido en susurros a media voz. Comentario, preocupación. Los portugueses avanzaban sobre la ciudad y pese a que el comandante Artigas mantenía acorraladas a las tropas lusitanas del general Lecore Montevideo éste había enviado una goleta artillada transportando tropas a remontar el río Uruguay con rumbo a la ciudad para tomarla. Francisco Ramírez comandante militar de la plaza había dispuesto la defensa. La ayuda de Gorgonio Aguiar lugarteniente de Artigas era fundamental. Mientras Ramírez se movilizaba con sus jinetes el oriental instaló dos baterías a la altura de Paso Vera la primera y la otra en la desembocadura del arroyo Perucho Verna. Además había dispuesto las modestas embarcaciones de la flota artiguista en forma tal que permitieran una eventual defensa. Era el escenario que palpitaba el poblado cuando Seferino que había estado completamente ajeno a él decidió hacer el negocio. Pensó que una derrota y saqueo le restarían posibilidades comerciales y que en definitiva era más fácil esconder el dinero que la carga. No fue un buen negocio y el gallego si bien hizo mérito a su fama de rápido y aprovechado también temía perder todo lo que tenía. Seferino cumplió con la referencia de mínima que le había dado Nio Nemesio y pensó que eso era ya todo un triunfo. Terminado el negocio don Manuel miró al muchacho y se apiadó de él y le dijo ¿Por qué no se queda mi hijo a dormir acá? La cosa está fea y no vaya a ser cosa que pase lo peor. En el fondo tengo un sótano un pozo grandecito donde hay algunas cosas que usted no deberá tocar pero que tiene lugar suficiente como para que se acomode sin problema. Seferino le agradeció y decidió hacer caso al consejo teniendo en cuenta que más allá de su propia vida estaba la importancia del valor que tenía para la subsistencia de toda su familia el producto de la venta que acababa de hacer. Siguiendo las indicaciones de don Manuel se acomodó en el precario pero bien disimulado lugar que tenía el boliche. La noche deparaba un momento asiago para la vida de la modesta villa. Las fuerzas portuguesas que venían por el río se vieron reforzadas por otras terrestres al mando del coronel Bento Barreiro que había tomado Paisandú. Los lusitanos cruzaron sigilosamente a Nado el río Uruguay en mitad de la noche y sorprendieron por la retaguardia a Gorgonio Guiar y a su tropa tomándolos prisioneros y anulando las baterías que servían de defensa. Ramírez se tuvo que retirar precipitadamente para tratar de hacerse fuerte en su cuartel general de Calá pero la villa quedó en defensa. Las calles desiertas las casas cerradas la oscuridad y el silencio total reinaban presagiando lo peor. Los portugueses ingresaron y atropelladamente llenaron sus alforjas saqueando violando y realizando todos los destrozos que pudieron. En medio de la noche Seferino se vio sorprendido por una precipitada intrusión en su reducido escondrijo. Dorotea la joven esclava negra que limpia y sirve y ayuda a don Manuel en el resto de las tareas de la pulpería fue literalmente empujada dentro del sucucho para esconderla pocos minutos antes de la irrupción de los invasores. Lo que siguió después fue atroz. Tiros maldiciones gritos llantos de todo alcanzaban a escuchar los jóvenes ocultos y tiritando de miedo mientras trataban de no hacer el más mínimo ruido que los descubriera. Al principio distancia después cercanía más adelante un abrazo tal vez de consuelo de protección o solo de miedo mucho miedo los que fueron juntando uniendo pegando como si fueran un solo cuerpo finalmente las hormonas hicieron lo suyo Concepción del Uruguay vivía una de las noches más negras de su novela historia cuando Seferino se introdujo dentro de aquel cuerpo desconocido incitante mientras la villa enfrentaba una total derrota él conoció por primera vez el amor fue su noche de gloria ¿qué tal, eh? mirálo a Seferino igual se le dio a Seferino claro viste que el miedo te da ciertas oportunidades y te despierta coraje que que a veces no a veces está solapado es importante acordarse de estos temas los portugueses no vinieron una vez sola una vez y dentro de pocos días se cumple el aniversario el capitán Quevedo y los hombres que estaban defendiendo a nuestra ciudad cuando todavía los españoles se encontraban ocupándola junto con vecinos resistieron un 11 de octubre una invasión portuguesa esta otra vez no hubo suerte y el invasor ingresó a la ciudad por eso muchas veces cuando cuando se habla de que la invasión de Artigas a a la provincia oriental que no era una provincia oriental que en ese momento éramos todo uno no era un problema nuestro todo era un problema nuestro todo era un problema nuestro pero bueno y otro día vamos a hablar de 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 Tadía Jordán quiero que me hables de Tadía Jordán porque para mí es la matriarca de Concepción Uruguay el verdadero eje político de Concepción Uruguay no me cabe duda que es la madre de la ciudad pero no solo de la ciudad es la madre de la idea de federación correcto yo tengo una cuñada Aida Toscani yo no tengo cuñada no tengo hermano bueno pero que es doctora en historia y está investigando todo sobre Tadía Jordán esperemos que logre que logre un cometido que logre su cometido digo porque lo que pasa Juan es que falta mucha documentación una de las tantas revoluciones fallidas que encabezaba la propia Tadía Tadía para proteger a los suyos quemó toda la documentación que tenía y eso dificulta un montón el encontrar muchos detalles mucho antecedentes si pero se sabe que por ejemplo contrabandeaba vaca a través del río Uruguay para que sus hijos exiliados en Paysandú pudieran comer si y además había que tener algún coraje ¿no? se conoce que ya tenía más de 60 años cuando cruzó a Nado con la ayuda de su caballo el río Uruguay para avisarle a su hijo que había una confabulación para asesinarlo gracias Rodolfo si Dios quiere nos vemos el miércoles que viene y feliz cumpleaños que es todos los días los cumpleaños respecto del año pasado y estamos cada vez más viejos Rodolfo Ney el espacio literario de cada miércoles Farmacia Social Mutual Bancaria Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería al servicio de cada asociado Galarza 449 42 32 22 Farmacia Social Mutual Bancaria más servicios para cada asociado Más servicios Gracias.